¿Qué es el eje de rotación? Si yo tiro de la cuerda, podéis ver en este caso que es relativamente sencillo también, porque el movimiento de este punto es en este sentido, por tanto la rotación va hacia allá. Si yo tiro desde el ángulo contrario, tiro desde aquí por ejemplo, pues pasará lo contrario. ¿Veis? Ahí el movimiento es hacia allá, la rotación vendrá hacia este lado. El problema viene cuando estamos haciendo una rotación y una traslación, y es lo que vamos a tratar de entender en este vídeo. Bueno, como veíamos con el yo-yo de verdad, si yo hiciese una traslación pura, de tal manera que todo este disco se moviese hacia la derecha, está claro que si nos fijamos en este punto, el rozamiento se opondría al deslizamiento y iría hacia la izquierda. Y si yo clavase un eje fijo en el centro del disco y hiciese rotar esto, esto estaría rotando con una cierta velocidad angular en este sentido, pues este punto de aquí se movería hacia la izquierda. Por tanto, aparecería una fuerza de rozamiento hacia la derecha. Así que no está muy claro quién va a ganar, si el deslizamiento puro o la rotación pura. Entonces tenemos que analizarlo de una manera más o menos consistente. Vamos a resolver el problema y luego vemos si nos sale positivo o negativo. Vamos a suponer que el rozamiento, por ejemplo, va hacia la izquierda. En este caso estaríamos suponiendo que el mecanismo que domina es la traslación. Ya digo, esto no tiene importancia de momento. Para resolver un problema sólido rígido, vamos a seguir una estrategia. Primero nos escribimos el diagrama al cuerpo libre. Después utilizaremos la ley de Newton, tanto en su forma de traslación como en su forma de rotación. Lo tercero que haremos será analizar el rozamiento. En este caso no vamos a utilizar ni la conservación de energía ni la conservación de cantidad en movimiento. Y por último, veremos si hay alguna ligadura. Y qué hacemos con la cinemática. Y cómo la cinemática nos puede permitir obtener ecuaciones adicionales. Bueno, empezamos. Como en todos los problemas de dinámica, lo más importante siempre es el diagrama al cuerpo libre. Así que vamos a empezar nuestro plan con el diagrama al cuerpo libre. Vamos a dibujar aquí el disco de nuevo. Como siempre empezamos por las fáciles. Tenemos aquí la normal con el suelo. La fuerza de rozamiento, que hemos supuesto que es hacia la izquierda, pero como digo, no lo sabemos. Tenemos el peso siempre actuando sobre el centro de masa. Y esta fuerza externa, que está aplicada una distancia R respecto al centro de masa, que está aquí en el centro del disco. Bien, vamos a suponer, en este caso, que este pequeño cilindro es bastante ligero. Este problema, de hecho, es un problema del tipler, es el penúltimo, 128, me parece que es. Y dice que hay un disco homogéneo unido a un disco ligero. Yo soy disco ligero, lo que significa es que esta parte de aquí no está aportando nada al momento de inercia. Entonces vamos a suponer que el momento de inercia respecto al centro de masa es aproximadamente el de un disco homogéneo de radio Ibré. Si no, pues tendríamos que estar calculando qué masa le corresponde a cada disco. Pero bueno, no me interesa en este problema entrar en esos detalles. Bien, ya tenemos el diagrama al cuerpo libre. Así que ahora podemos utilizarlo para escribir las ecuaciones de Newton. Tal como he dibujado el rozamiento, pues tenemos fuerza menos fuerza de rozamiento es masa por la aceleración del centro de masa. Y prácticamente hemos terminado. Podríamos escribir la ecuación para el eje vertical, pero no es muy interesante porque nos dice que la normal es el peso. Por otro lado tenemos la ecuación de rotación. Vamos a asumir que la velocidad y la aceleración angular van en sentido horario. Tiene bastante sentido porque si nos fijamos en este dibujo de aquí arriba, este punto por la condición de rodadura sabemos que está quieto. Y este punto por la ligadura de la cuerda, me estoy adelantando un poco, pero bueno, por la ligadura de la cuerda sabemos que se mueve hacia la derecha. Así que si este punto está quieto y este va a la derecha y esto es un sólido rígido, pues tendremos un perfil de velocidades dentro del sólido que será una cosa así. Este está quieto, este se mueve hacia allá y por tanto podríamos, por lo menos cualitativamente, dibujar todas las velocidades. El caso es que todo el disco se va a mover hacia la derecha, así que es razonable suponer que omega va en este sentido. Como esto es una fuerza, esto además estará acelerado hacia la derecha, por tanto alfa también va en sentido horario. Bien, con esa suposición ya podemos calcular el torque que hace la fuerza y la fuerza de rozamiento. Si yo me fijo en un eje que pasa por el centro de masa, por aquí, y me preguntan qué torque hace esa fuerza, pues es evidente que esta fuerza le va a hacer también girar en sentido horario. Así que crea un torque positivo que será F por la distancia al centro de masas. Y lo mismo ocurre con el rozamiento. Como fuerza se opone a la F, pero como torque, veis que este está haciendo un movimiento o está intentando crear también un movimiento en sentido horario. Así que aquí vamos a tener un más, la fuerza de rozamiento por la distancia del rozamiento al centro de masa. Y esto será el momento de inercia, que hemos supuesto que aproximadamente es un medio de mR cuadrado, por la velocidad angular, la aceleración angular, perdón. Bien, dos ecuaciones, tres incógnitas. No sabemos quién es el rozamiento, no sabemos cómo es la aceleración del centro de masa, y no sabemos tampoco la aceleración angular. Así que necesitamos más ecuaciones. Bueno, ¿qué sabemos del rozamiento? En este caso nos dicen que hay rodadura. Por tanto, el rozamiento es estático, y no sabemos si es crítico o subcrítico. Así que voy a suponer que es subcrítico, es decir, no tengo ni idea de cuánto vale el rozamiento. Así que esto no nos aporta ninguna ecuación. Pero nos va a aportar información en la cinemática. Tenemos una ligadura, que en este caso es la cuerda que está tirando de este punto, pero no sabemos qué velocidad ni qué aceleración tienen esta cuerda. Por tanto, tampoco podemos sacarle ningún partido a esa ligadura. Así que nos queda la cinemática. Y ahora sí, como tenemos la condición de rodadura, tenemos rozamiento estático, podemos decir que la velocidad de cualquier punto será la velocidad angular del sólido por la distancia al centro instantáneo de rotación. En particular, si cogemos el centro de masa, tendremos que la distancia del cír al centro de masa es r, por tanto, la velocidad del centro de masa es omega por r. Y si calculamos la derivada temporal de esta ecuación, tendremos que la aceleración del centro de masa es alfa por r. Bueno, ya estamos contentos. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, no lo voy a hacer en detalle, pero cada uno lo hace como pueda. A mí me gusta multiplicar una ecuación por algo y sumarla a otra. Por ejemplo, si a esto le llamo ecuación 1 y a esto ecuación 2, si yo cojo la ecuación 1, la multiplico por r y le sumo la ecuación 2 multiplicada por r, pues se me va a cancelar la parte del rozamiento y voy a tener una relación entre la aceleración angular y la fuerza externa. Si, por ejemplo, cojo la ecuación 2, por cierto, aquí multiplico por r, no, tal cual, cojo la ecuación 2 y le resto la ecuación 1 multiplicado por r minúscula, pues en este caso lo que hago es cancelar la fuerza y obtengo una relación entre el rozamiento y la velocidad angular. Bueno, pues escribo la solución. En este caso lo que tenemos es que la fuerza de rozamiento es la fuerza externa por r menos 2r minúscula partido por 3r y la aceleración angular, vale, 2f por r más r minúscula, esto, si os fijáis, viene de ese truco de multiplicar una por r y la otra, dejarla igual, partido por 3mr cuadrado, ya simplemente está multiplicada por r mayúscula, con lo cual se cancela una de las r en el denominador. Bueno, vamos a analizar la parte más bonita de esta ecuación, que tiene que ver con esta fuerza. Al principio decía, una de las cosas más difíciles de los problemas de sólido rígido es ver el sentido del rozamiento, así que uno se tapa la nariz y los ojos, elige un sentido y luego trata de que esto tenga sentido. Primero deberíamos determinar si hemos superado la condición de rodadura o no. En este caso, como nos dicen que hay, bueno, pues nos lo creemos, además no nos están dando el coeficiente de rozamiento estático, así que suponemos que siempre hay rodadura. Y otro tiene que ver con el signo. Fijaos que en esta expresión tengo una resta. Tengo r menos 2r minúscula. Esto es interesante porque significa que si el paréntesis es positivo, el rozamiento está bien pintado. Si el paréntesis es negativo, pues el rozamiento está mal pintado. Vamos a suponer, por ejemplo, que r minúscula fuese igual a r mayúscula. Es decir, en este caso estaríamos aplicando la fuerza aquí arriba. Bueno, pues en este caso veis que el rozamiento nos quedaría f por r menos 2r partido por 3r, así que nos queda menos f partido por 3. Dicho de otra manera, el rozamiento es negativo. Así que habría que pintar este vector hacia allá y con una longitud que es, bueno, no lo pinta muy bien, pero es un tercio de la de arriba. Si por el contrario aplicamos la fuerza en el centro de masas, r igual a 0, pues en este caso tendríamos que la fuerza de rozamiento sería f por r menos 0 partido por 3r, es decir, f tercios, pero en este caso positiva, por tanto está bien pintada. Es decir, si yo tiro del centro, el rozamiento será un tercio de la fuerza externa, pero en sentido contrario. Si os fijáis, desde este punto, que sería R mayúscula medios, si hago la fuerza por arriba, el rozamiento va a ir hacia adelante y aquí para abajo va a ir hacia atrás. Lo cual tiene un poco que ver con esa intuición que decía antes. Cuando yo sujeto tiro de la cuerda por abajo, pues parece que siempre va a ser el rozamiento hacia atrás. Si hago una traslación pura, es evidente que el rozamiento va hacia atrás y si tiro por aquí y hago una rotación pura, veis que estoy estirando el yo-yo, este punto aquí abajo iría hacia adelante, por tanto el rozamiento iría hacia atrás. Así que bien si traslado, bien si hago una rotación sin traslación, siempre me da el rozamiento por atrás. Por tanto no hay ninguna razón para pensar que cuando se combinen los dos no vaya a ser así. El caso difícil es el caso en el que estoy tirando desde arriba, en el que la traslación, en este caso me daría a la derecha, pero la rotación me daría hacia la izquierda. Y bueno, hemos visto en qué condiciones está produciéndose en un sentido bueno en otro. Bueno, estudiar bien este problema porque yo creo que resume muy bien toda la dinámica del sólido rígido. Hay una variante de este problema que podríais, que sería interesante discutir, y es qué pasa si no nos dicen que hay rodadura. Ahora, en ese caso primero tendríamos que determinar qué pasa con el rozamiento, es decir, una vez resuelto el problema tal como lo hemos hecho, deberíamos comprobar si esta fórmula de aquí es menor, mayor o igual que mu estático por la normal. Si es menor, pues estamos contentos porque hemos terminado el problema. Si es mayor, habría que rehacer el problema. ¿Qué cambia? Pues que ahora esta ecuación no valdría. Por tanto, la aceleración del centro de masa y alfa serían dos cantidades completamente independientes, pero ganamos una nueva ecuación, que sería que el rozamiento sería el coeficiente cinético por la normal, que en este caso es el peso y es bastante sencillo. Por ponernos en modo examen, otra variante más interesante sería esto mismo, pero tirando con un cierto ángulo. No cambiaría nada, salvo que la normal ya no sería el peso y sería una trampa para osos, como ya sabéis. Bueno, pues eso es todo por hoy. Bueno, pues eso es todo por hoy.